Tras una reunión entre el gerente del SEGAT y trabajadores, los sindicatos decidieron no paralizar labores este lunes. Según informó el secretario del SITCA SEGAT, Charles Paredes, el compromiso fue que habrá cumplimiento de los pactos colectivos y bonos serían pagados este martes. De lo contrario, la paralización se haría efectiva este miércoles. El día sábado reunimos con el señor gerente del SEGAT y se acordó de que el día de hoy se iba a pagar la escolaridad y mañana martes 7 se iba a pagar los bonos. Entonces, es por eso que los trabajadores se han suspendido la suspensión de labores de estos días. De no cumplir con lo acordado el día sábado, el día miércoles se estaría suspendiendo las labores. Ahora, ¿estos bonos de qué son? Son por condiciones de trabajo. Los aumentos están prohibidos, si bien es cierto, pero eso es como hay un sindicato, tenemos que nosotros negociar nuestro pliego de reclamos, buscar mejoras para los trabajadores ante una falta de aumento salarial. El dirigente volvió a recalcar que el alcalde encargado, Mario Reina, les comunicó que si desean un incremento de sueldo tendrían que apoyar a sacar a una cantidad de trabajadores del SEGAT. Venimos con el señor alcalde encargado, Mario Reina, nos estaba mencionando, me dijo, si ustedes quieren que subamos sus suelos a 1.500, 1.600, ayúdenos a sacar la mitad de trabajadores y yo les garantizo que esto va a mejorar en ningún momento. Creo que el señor se equivocó, nosotros somos defensores de los trabajadores, no estamos en contra de nuestros hermanos trabajadores, para nada, ¿no? Y esto lo dijo en presencia de nuestro asesor y nuestro secretario general de la CGTP Región de la Libertad, y parte de los dirigentes. Entonces, por ellos todo está mal, pero ellos no han venido con un plan de trabajo, sino ellos creen que convotar al personal es la solución y no es solución. Paredes además mostró su malestar por la dificultad que significa recolectar la basura de los contenedores implementados por el alcalde César Fernández. En esa línea recalcó la falta de educación y concientización de la población. Esto ha empeorado, porque no tenemos los carros con huincha o carros para levantar los contenedores, ¿no? Entonces, yo creo que el señor alcalde está muy equivocado. Él se equivocó, acá no es moche, Trujillo no es moche. En Trujillo tenemos que brindar servicio a 59 territorios vecinales. No es cobre moche, es muy diferente el trabajo que realizamos acá. Acá recogemos más de 450 toneladas al día de residuos sólidos. El vecino saca y bota al contenedor, ¿no? Y los trabajadores... ¿No avanzan, no? Ni siquiera es que van y lo ponen bonito, ordenadamente. Correcto, correcto. Y ahora nosotros, los trabajadores, tienen que ingresar dentro del contenedor, voltearlo, tumbarlo, botarlo al suelo y recogerlo de ahí, ¿no? Más trabajo todavía. Más trabajo, es correcto, ¿no? Y sin contar con los implementos necesarios, ¿no? El alcalde encargado, Mario Reina, se pronunció sobre el tema asegurando que debido a la crisis económica que atraviesa la municipalidad, algunos pactos colectivos que benefician a los trabajadores del SEGAT serán suspendidos. Y saludó la comprensión por parte de ellos. Esta época de crisis se va a suspender algunos pactos colectivos que a ellos los beneficia y este acto de desprendimiento es muy bueno, hay que saludarlo y yo creo que la gente se va sumando así cada vez más a entender que la dinámica económica no es la mejor, pero que también hay que hacer algunas concesiones para luego seguir avanzando por el bien de la ciudad. Entonces, nuevamente, reitero el saludo y el aprecio de la concesión de algunas estipulaciones de pactos colectivos que a ellos los beneficia, quedan suspendidas temporalmente hasta que mejore la crisis económica y financiera de esta municipalidad. Recordemos que las deficiencias en pagos y cumplimientos de pactos colectivos también se dieron en la gestión anterior, causando así que en diversas oportunidades los trabajadores paralicen labores, afectando directamente a la población por los grandes montículos de basura acumulados en principales calles de la ciudad.